¿Es algo que podemos discutir? ¿Dónde te amas? ¿Es el camino que escapa en una montaña que te deseas? ¿Dónde te amas? ¿Qué onda? Espero que te encuentres súper, súper, súper bien. El día de hoy estoy contigo porque vamos a iniciar este especial de regalos para San Valentín. Y lo que te voy a enseñar hoy es a envolver tus regalos en esta forma de chocolate Wonka. Va a estar súper padre y súper fácil. Lo que vas a necesitar va a ser esta impresión, esta imagen que te voy a dejar en mi Facebook, papel de aluminio, cinta diurex, cinta doble cara también si tienes, pegamento en líquido, en barra, tijeras y obviamente el regalo que tú vayas a dar. Te recomiendo que sea uno cuadrado o que consigas una cajita. Lo primero que vas a hacer va a ser imprimir la imagen que te voy a dejar en mi Facebook y recortarla al tamaño que tú la necesites. Vas a tomar tu regalito. Te digo, si no tiene forma cuadradita o rectangular, puedes meterla en una cajita. Y yo fui muy cursi y le puse un dibujo. Tú puedes ponerle lo que tú prefieres. Ahora vas a tomar tu papel de aluminio. Tienes que tratarlo y manipularlo con mucho cuidado para que se te arrugue lo menos posible y vas a recortarlo. Te repito, tienes que hacerlo con mucho cuidado para que se arrugue lo menos posible y se vea más prolijo. Ahora vas a tomar tu regalo y lo vas a poner al centro de tu papel de aluminio. Y vas a envolverlo. Te recomiendo que lo hagas dejando la parte opaca por fuera. A mí se me pasó esto y lo hice así, pero pues si no, no hay problema. Lo vas a envolver con mucho cuidado, vuelvo y te repito, para que quede más prolijo. Si tú quieres, en esta parte puedes ponerle cinta y urex para que no se te mueva, pero la verdad es que no hay mucho problema con el papel de aluminio. Ya que lo tengas bien envuelto, vas a tomar tu envoltura de chocolate y la vas a acomodar. Y con silicón, cinta doble car, resistol, lo que tú prefieras, vas a pegar tu envoltura. Si no te preocupes, si se te sale y se nota mucho el resistol, cuando se seque, esto ya no se va a notar porque seca tan transparente. Y listo, ya tienes tu barrita de chocolate Wonka. listísima para regalar. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides darme manita arriba, dejarme aquí abajito tus comentarios. Y si quieres seguir viendo este tipo de videos, suscríbete al canal. Tú y yo nos vemos muy, muy prontito. Yo te mando muchos, pero muchos besos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!